La violencia intrafamiliar continúa siendo uno de los problemas más graves que afronta el país. Este jueves la policía informó de la detención de 108 individuos durante el operativo Libertad sin Violencia 24. Ellos tenían cargos por agresiones en el núcleo familiar. Realizaron durante el mes de abril todas las investigaciones con la finalidad de localizar a estos ciudadanos quienes tenían boletas de captura por distintas causas. Estamos hablando de violencia física, de violencia psicológica, también tenemos la violencia sexual. Las provincias que presentan mayor número de incidentes son Huayas y Pichincha. En Guayaquil tuvimos 28 personas detenidas, en Quito tuvimos 17 detenidos, en Azuay 11, en Tunguragua 8, en Inbabura 6 y luego en las otras provincias con menores números. En la mayoría de los casos los agresores violentan a sus parejas e incluso a sus propios hijos. Tenemos también a los que han sido exnovios. Cuando hablamos de víctimas nosotros hablamos de la mujer, del núcleo familiar que consiste también a niños, niñas y adolescentes. Para concientizar a la población sobre esta problemática que afecta a más del 65% de mujeres en Ecuador, la policía desarrolla campañas de sensibilización. Durante la rueda de prensa la policía también informó sobre la detención a un hombre que se dedicaba al tráfico de migrantes. Este hecho es relevante toda vez que en este tráfico de migrantes hubo dos ciudadanos ecuatorianos que fallecieron en este traslado hacia Estados Unidos. El hombre operaba en la ciudad de Cuenca y al momento fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.